El Espíritu de Dios está subiendo, y está subiendo, y el Espíritu de Dios está aquí. Y acarícame el Señor, y acarícame el Señor, con el poder de tu presencia, y yo voy a ti. Y acarícame el Señor, y acarícame el Señor, con el poder de tu presencia, y yo voy a ti. Y acarícame el Señor, y acarícame el Señor, y acarícame el Señor, y acarícame el Señor, con el poder de tu presencia, y acarícame el Señor, con el poder de tu presencia, y acarícame el Señor, con el poder de tu presencia, y acarícame el Señor, con el poder de tu presencia, y acarícame el Señor, con el poder de tu presencia, y acarícame el Señor, con el poder de tu presencia, y acarícame el Señor, con el poder de tu presencia, y acarícame el Señor, con el poder de tu presencia, y acarícame el Señor, con el poder de tu presencia, y acarícame el Señor, con el poder de tu presencia, y acarícame el Señor, con el poder de tu presencia, y acarícame el Señor, con el poder de tu presencia, y acarícame el Señor El Espíritu de Dios está muriendo El Espíritu de Dios está muriendo El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está muriendo 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 Gracias.